ok, open the command prompt, abre la linea de comandos open wire shark with a shark as administrator como administrador select your interface, seleccione su interface, in my case ethernet, en mi caso ethernet double click to start the capture, doble click para iniciar la captura ok, ping, ping ok, stop the capture, detenga la captura ok, this is the first ping echo request, this is the first ping, la solicitud de echo ok, ICMP protocol, protocolo ICMP or filter to only show the ICMP o filter para solo mostrar el ICMP ICMP enter ok, then select the first one ok, then select the first one, seleccione el primero ok, then select the first one, seleccione el primero la longitud total de la trama ok the length of the frame, la longitud de la trama Ok, then select the Ethernet 2 Seleccione Ethernet 2 Expandir The destination MAC address Is the MAC address of my default gateway Ok, the destination IP Is the IP address Of one of the servers of google.com Ok, but the MAC address The destination MAC address Is the MAC address of my default gateway Remember that the MAC address Cannot go beyond the local area network And the MAC address The first 24 bits Belongs a Cisco device Esta es mi dirección de destino MAC Esta La IP de destino es una IP de uno de los servidores de google Pero la dirección MAC es la dirección MAC de la puerta de enlace De mi puerta de enlace Recuerda que la dirección MAC no puede ir más allá de la red de área local Ok, y los primeros 24 bits corresponden a un dispositivo Cisco Ok, the source MAC address is my local MAC address The MAC address on my IPC Ok, and the first 24 bits belongs to Quanta Corporation Ok, y esta es la dirección MAC de la dirección MAC de la dirección MAC local La dirección MAC de mi IPC Y los 24 primeros bits corresponden a la corporación Quanta Destination MAC house address Destination MAC of those and source MAC values Destination MAC and source MAC 48 bits each one Or 6 bytes la dirección de destino y la dirección de origen 6 48 bits cada una 6 bytes ok, now look at this frame type this indicates the upper layer protocol ok, the layer through protocol information and IPv4 belongs to this code 0800 hexadecimal ok, y el tipo de trama es el protocolo de la capa superior el protocolo de la capa 3 en este caso es IPv4 que corresponde al código 0800 hexadecimal ok, la información del protocolo de capa superior ok, this is the layer 3 protocol internet protocol IPv4 version 4 so that's why the ethernet knows the upper layer protocol ok, este es el este es el protocolo de la capa 3 de la capa superior protocolo de internet versión 4 IPv4 así que ethernet sabe el protocolo de la capa de superior ok, frame type 2 bytes tipo de trama 2 bytes now the data or payload a ver los datos o la carga ok ok, the minimum 46 bytes and a maximum of 1500 bytes un mínimo de 46 bytes y un máximo de 1500 bytes ok, so the data encapsulated are the upper layer protocols ok, así que los datos encapsulados son los datos de son los protocolos de la capa superiores ok ok ok, there is a there is a preamble that Wireshark did not show ok and the preamble consists of 56 56 bits or 7 bytes pattern of alternating 1 and 0 bits allowing devices on the network to easily synchronize their receiver clocks providing bit level synchronization it is followed by the start frame delimiter to provide byte level synchronization to mark a new incoming frame ok this is the complete preamble but it has 7 bytes of alternating 1 and 0's and at the end there is one byte call it call it sfd start frame delimiter ok pero Wireshark nos mostró el preambulo el preambulo consiste de un patrón de 56 bits o 7 bytes de bits alternantes 1 y 0's permitiendo a los dispositivos de red fácilmente sincronizar sus relojes receptores proveendo un nivel de sincronización en bits está seguido de sfd el delimitador de inicio de trama para proveer la sincronización en nivel de byte y marcar una nueva trama entrante ok este es el preambulo completo pero tiene 7 bytes de unos y ceros alternantes seguido de sfd el delimitador de inicio de trama ok finally Wireshark did not show the frame check sequence the frame check sequence is a 4 octet cyclic redundancy check that allows detection of corrupted data within the entire frame as received on the receiver side ok pero el Wireshark no mostró la secuencia de verificación de trama la secuencia de verificación de trama es un una verificación de redundancia cíclica de 4 octetos que permite detectar datos corruptos dentro de la trama entera como se ha recibido en el lado del receptor thank you very much muchas gracias gracias